Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Diálogos Última Hora 50 Años que ya te está acompañando hoy en día prácticamente todos los días ya, ahora de cara a las próximas elecciones del domingo ya estamos a sólo 7 días de estas contiendas electorales tan esperadas por toda la población, ¿verdad? Sobre todo porque se espera que realmente haya una transformación en Paraguay y en ese marco hoy está con nosotros la señora como invitada, señora o señorita Señora, señora La señora, la doctora Fabiana Marín, ella es jueza electoral de la capital de primer turno es máster en asuntos públicos y gobernabilidad y así también tiene un currículum muy amplio, súper preparada ¿Cómo estás, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos, recordarle a la gente que mi nombre es Adri Caballero y estamos realizando este encuentro de Diálogos Última Hora, siempre hablamos de que es una conversación que estamos teniendo con los diferentes invitados en el marco de las celebraciones por las 5 décadas de historia que tiene Última Hora me imagino que la doctora estuvo leyendo a lo largo de estos años, desde la juventud, desde el tiempo que pudo todo lo que fue publicando el diario Última Hora, ¿verdad? Sí, por supuesto, justamente estábamos diciendo que los 50, el número 50 de atrás tiene que ver con el diario no conmigo, ¿verdad? Pero sí, por supuesto, honrada de recibir la invitación Adri Así mismo, siempre tratando de acompañar a nuestros lectores bajo el lema de leer la verdad En este caso, queremos conversar un poco con la doctora teniendo en cuenta sus funciones en la justicia electoral teniendo en cuenta todo lo que a ella le concierne, ¿verdad? sobre los delitos y faltas electorales Es muy importante que la gente esté informada sobre todo lo que no debe hacer las prohibiciones también que están establecidas por ley tanto en el Código Electoral como en el Código Penal y hay otras leyes también Así también creo que decretos O sea, nos va comentando todo la doctora con respecto a lo que no hay que hacer el próximo domingo o este domingo ya que se viene Sí, bueno, otra vez Adri, muchísimas gracias por la invitación y siempre yo estoy dispuesta, ¿verdad? para colaborar con los amigos de la prensa porque son formadores de opinión, ¿verdad? Entonces a nosotros nos interesa desde la justicia electoral y yo también como jueza electoral que represento al Poder Judicial en el ámbito electoral, ¿verdad? Entonces nos interesa que los ciudadanos no solamente conozcan de lo que es el proceso electoral sino también de la función de las autoridades judiciales en materia electoral porque siempre es muy importante conocer y saber los roles de nuestros diferentes actores para poder recurrir y realizar las denuncias correspondientes, ¿verdad? Entonces siempre quiero iniciar diciendo que por supuesto que podemos hablar a los abogados nos gusta manejar tecnicismos, términos de repente un poco rebuscados pero lo que queremos es llegar a la ciudadanía entonces como es luego la característica de las entrevistas que suele hacer un lenguaje un poco más coloquial, ¿verdad? para poder llegar a la mayor cantidad de ciudadanos Bueno, estamos a puerta de las elecciones este 30 de abril son las elecciones generales y departamentales nosotros pedimos, solicitamos que la ciudadanía para enterarse de todo lo que tenga que ver con la parte de elecciones, con la organización pueda acceder a la página web de la justicia electoral entonces en todas las redes sociales en Instagram, Facebook, está en YouTube también, ¿verdad? Entonces es importante que accedan para practicar un poco el tema de la votación en el simulador ver los cargos que se van a realizar que se van a elegir entonces nosotros queremos instarle a la ciudadanía a que empiece a practicar que empiece a practicar con relación a tu pregunta concreta para abrir un poco este reportaje decir que las elecciones unas elecciones no se preparan meses antes, ¿verdad? Nuestra convocatoria de elecciones data del año 2021 ya a través de la resolución del TSJE quien es el órgano competente constitucionalmente, ¿verdad? y por ley para convocar a las elecciones para dirigir y fiscalizar, ¿verdad? y organizar entonces tenemos competencia exclusiva en ese sentido estamos en el 2023 hace ya casi dos años nosotros estamos preparando estas elecciones para nuestro gran día D que es un día maravilloso ¿verdad? es un día donde vamos a ir a defender y a sostener la democracia en ese dentro de ese proceso electoral que es un ciclo que tiene varias etapas en varias de ellas colaboran por una cuestión legal los jueces electorales los jueces electorales representamos dentro de lo que es el proceso electoral nosotros tenemos competencias no solamente jurisdiccionales que tienen todos los jueces ¿verdad? sino también tenemos competencias administrativas logísticas organizativas porque acá tiene que por la característica fundamental que tiene nuestro derecho nuestro derecho electoral ¿verdad? que es muy especial porque nos encargamos de organizar elecciones y también de juzgar las elecciones que es la parte jurisdiccional la parte jurídica con relación a a los jueces electorales es decir un poco que hay un juez electoral en cada circunscripción departamental tenemos 17 departamentos entonces tenemos 17 jueces electorales en la capital hay dos jueces ¿verdad? un juzgado al primer turno que está a mi cargo y después hay otro juzgado del segundo turno que está a cargo de la autora María del Carmen Novais ¿y cómo se da con los casos del exterior? por ejemplo ¿se trasladan las denuncias hasta acá? ¿se hacen allá? porque también hay que recordar a la gente que tanto en Brasil en Argentina en España en Estados Unidos van a también tener locales de votación y también van a estar seguramente controlando el día de las elecciones ¿verdad? sí ahí tenemos una cuestión de territorialidad ¿verdad? nosotros más que nada tenemos jurisdicción yo tengo jurisdicción en capital ¿verdad? o sea tenemos una jurisdicción territorial definida también por ley ¿verdad? entonces los jueces electorales en ese sentido nosotros tenemos competencia es importante dividir un poco los ilícitos electorales para hablarlo de una forma ¿verdad? que serían las infracciones electorales existen dos grandes grupos de infracciones electorales por un lado tenemos los delitos electorales que como bien dijiste Adri y me encanta que manejes los términos ¿verdad? que transmitas también eso a la ciudadanía pueden estar tipificados están tipificados tanto en el código penal como en el código electoral entonces tenemos una normativa dispersa pero en los dos cuerpos legales están establecidos están tipificados los delitos electorales y también tenemos por otro lado las faltas electorales bueno que están solamente tipificadas en el código electoral entonces ¿cuál es la diferencia entre uno u otro? las faltas electorales son infracciones a la ley electoral a la 834 que es nuestro código electoral de carácter más leve que los delitos electorales pero no por ello menos importante ¿verdad? en todos los casos la sanción es pena de multa en contrapartida los delitos electorales sí ya son hechos punibles que atentan digamos contra el sistema electoral contra el orden constitucional contra la libertad del sufragio contra o sea y tienen penas también de multa de inhabilitación y penas privativas de libertad ¿verdad? entonces cuando hablamos de delitos y faltas electorales siempre hay que hacer esa diferenciación no solamente la diferenciación está por por la conducta que quiere que quiere precaute por el bien jurídico que quiere proteger entonces siempre yo hago un ejercicio un poco fácil para porque la gente pregunta y por supuesto uno no va a exigirle a la ciudadanía que sepa bueno esto es una falta esto es un delito esto voy a hacer cuando hay algo que está mal es muy ostensible ¿verdad? está mal entonces recordar también que que cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho punible tiene la obligación legal de denunciar entonces simplemente decir las características fundamentales del voto porque de eso se trata unas elecciones se trata de poder llegar a raíz después de todo un proceso transparente auditable al 100% para que el ciudadano pueda acudir y ejercer el derecho sagrado y el derecho humano de votar y también de ser votado el sufragio en sus dos aspectos en el pasivo y en el activo entonces tenemos que el voto tiene sus características fundamentales el voto tiene que ser libre directo igual secreto personal e intransferible cualquier conducta ya sea que yo la realice o que realice cualquier otra persona que viole estas características del voto constituye un ilícito electoral ya se verá después de recibida la denuncia o las evidencias el procedimiento que se le va a impartir a cada denuncia y citando un poquito podemos no sé si podemos empezar por lo que es el código electoral que de repente parece que son un poquito más leves o algo así o a veces el código penal creo que ya son con cárcel o cárcel o multa entonces ir por orden de los más leves ponele porque como vos decías siempre es importante lo que está prohibido lo que no está permitido lo que está contemplado en la ley como una falta no debería de ocurrir justamente eso por ejemplo es algo que se estuvo viendo mucho en las redes sociales últimamente cuando la justicia electoral o nosotros mismos los medios de comunicación iban publicando respecto a lo que son los delitos la gente decía ¿para qué nos enfocamos en estas cosas si la gente no cumple? nunca se cumplió nunca se hizo nada entonces es importante que la gente sepa de repente no se sabe y entonces ni siquiera se denuncia también ¿verdad? Sí tu punto es muy es muy importante ¿verdad? porque parecería que que hay un descreimiento por parte de la ciudadanía o parecería que se conocen de algunos ilícitos pero no se denuncia entonces parece como que como que no pasa entonces no tenemos una estadística ¿verdad? de las sanciones aplicadas lo que sucede justamente es eso ¿verdad? se insta a la ciudadanía sobre todo al debido una cosa muy importante es saber que el ciudadano también tiene muchísimos mecanismos de control sobre la jornada electoral y en el proceso de votación no solamente los miembros de mesa porque mira podemos hablar muchísimo porque tenemos todos los actores electorales ¿verdad? cuando un ciudadano se va a votar vos ves mucha gente con muchas credenciales haciendo ¿verdad? cada uno cumpliendo pero cada uno está desempeñando un rol están los veedores los de la justicia electoral misma en este caso en estas elecciones creo que la gente de las comunidades indígenas también ellos manifestaron que van a estar yo no sé si hubo una aprobación la verdad después ya no hubo tanto eco sobre el tema pero ellos habían anunciado que iban a estar controlando también o sea que hay diferentes actores de la sociedad como vos decías ¿verdad? que están o ese día van a estar controlando desde las puertas desde cada mesa y sobre todo cuando uno ingresa el cuarto oscuro ¿verdad? claro una cosa como te estaba diciendo que el ciudadano también tiene el poder valga la redundancia poder controlar ¿verdad? porque por ejemplo cuando yo me voy a votar el mecanismo del sufragio propiamente dicho efectivo es el siguiente o sea yo formo la fila me identifico recordar que son cuestiones básicas pero ya que estamos quiero utilizar tu espacio ¿verdad? la cédula de identidad es el único documento habilitante para votar ya sea la vigente o alguna cédula que esté vencida no se puede con contraseña no se puede con pasaporte no se puede con fotocopia fotocopia color como algunos quieren solamente esas dos cuestiones ¿verdad? entonces yo me entrega el boletín de voto por supuesto antes de que yo ingrese al cuarto oscuro tienen que firmar los dos vocales en la parte en el anverso del voto entonces ver que ese boletín efectivamente tenga esas dos firmas que no tenga ninguna marca de nada el boletín de voto y cuando yo ingreso también al cuarto oscuro realizo mi proceso de votación salgo doblo mi papeleta como para que eso cuando yo llegue a la mesa no pueda vulnerarse el secreto de mi voto porque ustedes saben están los apoderados están los veedores o sea hay muchísima gente están los tres miembros de mesa pero detrás de los miembros de mesa hay muchísimos actores electorales designados por una cuestión de mutuo control de observar y de auditar todo el proceso ¿verdad? el proceso no la votación en el cuarto oscuro que tiene que ser secreta entonces como te digo ese es un control que puede tener el ciudadano ¿verdad? otra cuestión también y bueno y finalmente firma el presidente de mesa y luego todo el proceso ¿verdad? eso es como deben estar las firmas en el boletín de voto para un normal desarrollo después también es muy importante que el propio elector verifique que en el padrón de mesa se ponga al lado de su nombre la palabra votó entonces eso impide también alguna que alguien quiera venir a votar o que se coloque alguna otra cuestión entonces ese es un control que sí puede tener el ciudadano y siempre hablando también de eso puede pasar no sé vamos a hacer una hipótesis ¿verdad? como me decís hablan los delitos tipificados en el código electoral ¿verdad? ahí tenemos la sustitución de un elector por otro eso está penado no solamente intentar votar por otra persona sino votar dos veces también votar dos veces en una misma elección también es un delito y también que yo admita que hacerme el desentendido desentendida y bueno pero esas son cuestiones que realmente yo no 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 tengo casuísticas al respecto pero yo por ejemplo si voy a una mesa y veo que se colocó al lado de mi nombre una palabra votó y yo todavía no voté entonces yo tengo que hacer el reclamo en la mesa tengo que hacer mi denuncia en la mesa tengo que hacer mi protesta en la mesa esos son los los mecanismos que tiene el ciudadano una cuestión por ejemplo este tema de entintarse el dedo eso por ejemplo está contemplado en la ley o es una un mecanismo para control para que digamos para que vos no puedas votar dos veces o cuál es el el enfoque en sí que tiene este procedimiento sí nuevamente interesante tu pregunta está en la ley está en la ley el procedimiento de votación ¿verdad? y antes de introducir el boletín en las urnas el ciudadano tiene que entintarse el dedo ¿verdad? tiene que ser bien hasta la cutícula quiero comentar también una experiencia justamente en las municipales yo me hice recién las uñas y me voy y le dije voy a hacer un chiquitito nomás así poner un poquito y me dice no tienes que poner más ¿verdad? y yo ay mi uña para eso entendería pero hay gente que no quiere no por digamos pensando en algún delito sino simplemente porque te vas a ensuciar las manos y digamos que queda pero es algo es importante saber entonces que esto está en la ley y que es obligatorio que cada persona se entiende bien el dedo como corresponde exactamente la anécdota vale para evidenciar un poco una situación que puede pasar entender que todos somos responsables del correcto desarrollo y del correcto desenvolvimiento y que en el marco de sus atribuciones en el marco de lo que dice la ley son los miembros de mesa quienes están dirigiendo ese procedimiento ¿verdad? entonces colaborar un poco también en ese sentido y sobre todo cumplir cumplir la ley ¿verdad? porque la ley está dada de esa forma o sea está en la ley no es no es un antojo no entonces bueno continuando entonces con lo que son los delitos tipificados en el código electoral no sé qué otros más podemos mencionar para que la gente esté atenta también creo que hay también la cuestión de las riñas o incidentes que se puedan desatar eso no sé si está en el código electoral o en el código penal sí mira yo más que nada de hacer esa distinción ¿verdad? de decir un poco el tema de la retención de la cédula la cédula de identidad es un documento personal e intransferible ¿verdad? entonces cuidar mucho nuestro documento porque es el documento que te habilita a votar entonces tanto retención de cédula de identidad a los efectos de una persona no vote ¿verdad? o el soborno al elector entrega una suma de dinero una dádiva una recompensa a cambio de que vote en un sentido determinado también constituye un delito ¿verdad? con relación hay una cuestión que me parece también súper importante yendo siempre todo es importante ¿verdad? el soborno al elector el engaño al elector ¿verdad? los miembros de mesa que se nieguen a dar las certificaciones a los apoderados veedores la policía nacional que incumpla una orden a los efectos de seguridad dentro de lo local de votación ya sea para los electores o para los instrumentos electorales hay que mencionar de la policía nacional creo que es importante también destacar que ellos también está contemplado que en las elecciones ellos tienen que actuar de oficio ¿verdad? en cualquier hecho que se dé que muchas veces digamos como que la gente reclama si la policía ahí ellos están ahí esperando quizás una orden o no sé algo así claro es cierto es cierto Adri lo que decís la policía está capacitada y debe actuar de oficio porque si estamos hablando de una jornada electoral no sé yo le pongo como 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 un término ¿verdad? que me parece que en el día de las elecciones se suceden como ilícitos instantáneos no sé si se entiende lo que digo o sea en el momento se está pasando vota por fulano o dame tanto o ¿verdad? entonces parece que son instantáneos son ilícitos instantáneos y son infraganti en realidad y la gente de repente no ve nomás como un delito que es lo que está ocurriendo que te están queriendo sacar un voto a cambio de tanto o a cambio de no sé se suele dar muchísimas las elecciones hasta hoy en día y es muy importante que la gente entienda ahora como vos mencionabas el tema de la retención de las cédulas no sé qué otro tipo de chantaje pueda haber de repente poniendo un ejemplo no sé si puedes comentarnos con relación a lo que fueron las elecciones municipales que estuvieron ¿cuántos delitos más o menos se fueron denunciando? ¿tenemos algún estimativo de cuántas causas se abrieron después de esas elecciones? bueno mira tu pregunta me da pie a una acotación que quiero yo realizar nosotros desde la justicia electoral no tenemos competencia legal para intervenir ni investigar todo lo que tenga que ver con los delitos electorales porque nuestra ley electoral y también en concordancia con la ley 635 que reglamenta la función de la justicia electoral establece claramente que los delitos electorales serán sustanciados ante la jurisdicción penal ordinaria justicia electoral no es jurisdicción penal ordinaria ¿verdad? pero si los fiscales electorales actúan ante la justicia electoral en todo proceso que se realiza ante la justicia en representación de la sociedad ahora bien eso con relación a los delitos con relación a las faltas sí con relación a las faltas electorales sí tiene competencia la justicia electoral para instruir sumario en investigación de las mismas y aplicar las sanciones si correspondiera quienes aplican esas sanciones y quienes instruyen el sumario somos los jueces electorales de todo el país ¿verdad? y también establece nuestra ley 635 con relación ya que hablamos del ministerio público Adri con relación al ministerio público que ellos pueden deben actuar de oficio o a instancia de parte en el tema de las faltas electorales una de las faltas electorales vamos a hablar por ejemplo de dos faltas electorales ¿verdad? una de las faltas electorales más más repetidas es la persona o sea nosotros tenemos que el voto es un derecho deber y función pública del elector eso nos dice nuestra nuestra ley ahora bien cuando establece que si la persona que está habilitada para ir a votar no fue a ejercer su deber su derecho y deber establece una sanción de medio a un jornal ¿verdad? como una multa por el hecho de no haber ido a votar entonces tenemos que el voto es obligatorio si bien es cierto es un derecho también es un deber al estar penalizada su no realización eso nos lleva a la obligatoriedad de la conducta es una cuestión doctrinaria procesal pero de hecho que es obligatorio ¿verdad? entonces en ese caso si los jueces electorales tenemos competencia para aplicar la multa que sería entre 50 y 98 mil es más monedas más monedas menos justamente es la multa que estaban anunciando desde el TSJD ¿verdad? con respecto a estas elecciones que querían implementar ¿verdad? o esto es algo que digamos se tuvo que haber implementado ya desde la ley creo que es el 96 del año 1996 pero vos me estabas comentando antes de entrar que nunca se reglamento claro nosotros tenemos una ley un poco ¿cómo tomar? sí permiso 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 nosotros tenemos sí la ley que está en el 96 desde el 96 que es nuestro código electoral ¿verdad? ahí se establece la obligatoriedad del voto y la sanción del voto nosotros ya tenemos es lindo tu análisis un poco y hacer hincapié en que es del año 96 creo que no naciste todavía yo nací no tenía que decir mi edad bueno pero ya está si a mí me mandaban al frente que leí una hora de su creación no desde joven yo te pregunté ah bueno bueno no sí desde el año 96 ya está la conducta sancionada ya está la multa pero te digo más no se establecía cuál va a ser el órgano perceptor de la multa claro bueno imagínate que haya vamos a poner un escenario malísimo vamos a poner uno que 500 mil ciudadanos no acudan a votar vos multiplicás si se le multa 500 mil ciudadanos por 98 mil no sé cuánto saldrá o sea es bastante lo que se podría percibir en multa en el caso de corresponder ¿verdad? entonces y dónde va a ir esa multa el dinero aplicado a esa multa entonces desde el año pasado finales ¿verdad? recién salió una una ley ¿verdad? que complementa ese artículo donde dice que el Tribunal Superior de Justicia Electoral es el órgano perceptor de la multa imagínate desde el 96 ya tenemos que es obligatorio que si no se multa pero el año pasado o finales del año pasado recién se establece el órgano perceptor de la multa lo que no tenemos es el procedimiento ¿verdad? una reglamentación pero no obstante siempre siempre es importante destacar ¿verdad? que los jueces tenemos que instruir el sumario tenemos que aplicar las sanciones en el marco de un todo proceso del cual se derive pena o sanción en el marco de un debido proceso respetando el principio de inocencia la posibilidad de ofrecer una prueba de descargo y luego valorar una justificación y en caso de que una persona sea sancionada y ya multada y no pague la multa ¿hay otro tipo de sanciones otra vez a las cuales es pasible esta persona o no? como en el caso de que se dio mucho hubo otro proyecto de ley también creo que está estancado en el congreso actualmente que es un poco menor el monto de la multa pero sí implica lo que llamamos mucho la muerte civil ¿verdad? que es el tema de realizar algún tipo de gestiones documentaciones no sé a la hora de ir a hacer tu registro vas a tener impedimentos y cosas así yo no sé si esta ley también digamos habla un poco de esto o no hay algún tipo de sanción aparte otra vez después de ser multado para una persona que no pague o no actúe con esta sanción no solamente la ley refiere como sanción a la persona que no acuda a votar luego la instrucción de un sumario debe mostrarse efectivamente porque hay personas que están eximidas por ejemplo de la obligación de sufragar los mayores 75 años aquellas personas los magistrados del pueblo electoral aquellas personas que desempeñen una función en el marco del proceso electoral de ese día quienes se encuentran por razones de trabajo a más de 50 kilómetros o sea en el artículo 94 de nuestra ley están las personas que están eximidas de la obligación de sufragar y con relación a la sanción solamente se establece la pena de multa en este caso como hablas de eximidas de votar pero igual hay personas que están en estos 4 millones son un poquito más de los que están habilitados los paraguayos habilitados a votar en estas elecciones hay también entonces digamos un porcentaje de personas que están digamos liberadas de votar en caso de que no puedan hacerlo claro exactamente exacta tu explicación verdad por supuesto eso tiene que ser comprobado eso tiene que ser demostrado si una persona está con un problema de salud a través de un certificado médico del médico tratante del centro asistencial si tenés una cuestión laboral con un certificado que te brinda la patronal o como en el ambiente que estés verdad y bueno las personas mayores de 75 años magistral por electoral no son muchos verdad pero se entiende y aquellas personas que están trabajando en lugares donde los servicios no puedan ser prescindibles son imprescindibles los servicios si me permití si si otra de las de las faltas electorales verdad después podemos hablar también de las prohibiciones otra de las faltas electorales está dada en aquellos miembros de mesa que son designados como miembros de mesa y no acuden a ejercer su función ¿por qué? porque los los miembros de mesa son propuestos por los partidos políticos y designados hay otra vez el rol de los jueces electorales en este proceso por los jueces electorales se les designa y se les acredita y no solo eso se les capacita también para tamaña responsabilidad y constituye una carga pública ¿qué decir? es decir que la pública es de carácter obligatorio entonces aquel miembro de mesa que no acuda a cumplir su función por supuesto que la ley también establece los mecanismos de sustitución ¿verdad? pero no acudir a desempeñar la función de miembro de mesa constituye una falta electoral de carácter grave que tiene como resultado una sanción de 30 a 60 jornales que es entre 2,5 y casi 6 millones de guaraníes por el caso de la ausencia injustificada eso también lo aplican los jueces electorales y bueno eso se verá ya tanto las personas que no votaron como las sustituciones que se pudieron haber dado en las mesas ya con posterioridad al acto electoral ¿verdad? porque eso está en las personas que no votó por supuesto los miembros de mesa tienen que tachar al finalizar la votación en el padrón el nombre de las personas que no votaron entonces ahí se saca un consolidado y también en el acta de sustitución de miembros de mesa figura quiénes son los miembros de esa mesa y quién no acudió y por lo tanto tuvo que haber sido sustituido esa sería un poco la cabeza del proceso digamos y son los fiscales electorales los que por ley ya sea de oficio o instancia de parte pueden hacer las denuncias correspondientes en el caso de que ya habíamos hablado también de que un miembro de mesa bueno el tema de votar doble en este caso el miembro de mesa que admita a la persona votar dos veces en ese caso también actúa un juez electoral eso ya es un ilícito de carácter o sea ya es un delito electoral miembro de mesa que admita la sustitución de un elector por otro ¿verdad? pero como te digo lo importante es denunciar las irregularidades yo si recibo alguna denuncia bueno después la canalizo como corresponde también lo hará la fiscalía la policía nacional ¿verdad? lo importante es siempre estar atentos y denunciar los ilícitos y sobre todo también unirse de evidencias destacar también que para que la ciudadanía esté en conocimiento esté tranquila ¿por qué no? que no solamente es importante todo lo que tenga que ver con los locales de votación sino también de la seguridad de las personas que vayan a votar y también que la policía nacional está ampliamente capacitada incluso en una capacitación específica con relación a procedimientos a realizarse en el día de en el día de las elecciones y que van a haber más de 100 fiscales en todo el país apostados en los locales de votación ya sea los agentes fiscales o los asistentes fiscales ¿verdad? entonces ellos van a estar ahí para recibir las denuncias labrar acta de las que corresponden y bueno eso ya después como te digo Adri se va a canalizar procedimentalmente como canalizar por la vía ¿verdad? pero lo importante siempre es saber como dijimos que el ciudadano tiene muchísimos mecanismos de control y que la democracia bueno la democracia está más que nunca en nuestras manos ¿verdad? claro y el proceso de denuncia ¿verdad? o sea yo como ciudadano veo que ocurre algo me puedo ir entonces como decías a los fiscales que van a estar apostados 100 fiscales van a estar apostados en los locales de votación en diferentes locales ¿verdad? a la policía o me voy a una comisaría ¿cuál es el procedimiento? así mismo así mismo como estás diciendo yo puedo acercarme a la comisaría a manifestar mi denuncia ¿verdad? también puedo acercarme a gente de la fiscalía a los efectos de que me la abre acta de una denuncia verbal ¿verdad? siempre es importante una denuncia seria una denuncia responsable donde yo pueda identificarme porque después hay que hacer un procedimiento ¿verdad? hay que citar a la persona y también es importante las evidencias saber que ya el tema de la veda electoral absolutamente desde viernes ya no se pueden realizar proselitismos propagandas electorales ¿verdad? y bueno la policía nacional también ya está capacitada ya está por supuesto que conoce su trabajo son ya varias elecciones que tenemos desde nuestra vida democrática resguardar un poco los 200 metros de local de votación ¿verdad? que esté libre sobre todo de aglomeración de personas pero lógicamente un local de votación es una aglomeración en sí de personas lo que se impide lo que la ley precautela es que desde esa aglomeración o de esa reunión de personas se esté injuriando se esté amenazando se esté ofendiendo se esté amedrentando al elector entonces el elector debería acudir a realizar a ejercer su derecho de manera libre y de manera sobre todo segura acá uno de nuestros lectores internautas que están conectados pregunta ¿una persona alcoholizada puede votar? dice ¿y tiene derecho a votar o se le debe sacar del lugar que es también digamos entre los delitos o faltas está establecido el tema de la venta de alcohol? sí el expendio de bebidas alcohólicas está prohibido desde 12 horas antes del inicio de las votaciones lo que se quiere es amanecer en un país tranquilo ¿verdad? porque sabemos que la alteración de cualquier tipo de sustancia ya sea alcohólicas estupefacientes ¿verdad? también genera un poco de crispación de violencia y enturbia lo que debe ser la fiesta electoral siempre voy está prohibido el ingreso en estado de ebriedad a los locales de votación pero por un lado tenemos lo que dice la normativa y por otro lado también tenemos que tenemos el derecho y la obligación de votar ¿verdad? entonces por supuesto que si se detecta algún tipo de situaciones o una persona en incidente eso incide digamos en la mesa saber que quienes tienen la administración del voto en ese momento son los miembros de mesa ellos son las máximas autoridades dentro del local de votación y existe un acta en el expediente electoral que es el acta de oposición al voto de un ciudadano ¿verdad? y entonces cualquier cuestión que deniegue la mesa tiene que ser justificada valorada votada y asentada en el acta el motivo ¿verdad? puede ser este puede ser otro no podría analizar tantas casuísticas ¿verdad? pero por supuesto que no está permitido el ingreso en estado de ebriedad si así sucede bueno ya la mesa tiene la facultad de ver qué decisión toma con relación a ese ciudadano y con el punto este de vender las bebidas alcohólicas de los locales ¿verdad? si por ejemplo una bodega está abierta que tiene características de ventas exclusivas de alcohol ¿esto ya constituye una infracción? si es una falta electoral por supuesto porque la ley prohíbe entonces los comerciantes que venden bebidas alcohólicas desde 12 horas antes y en el día de las elecciones constituye una falta electoral y cualquier ciudadano puede denunciar y eso si somos competentes nuevamente los jueces electorales no así las despensas y cosas así ¿verdad? que digamos tienen productos variados claro pero el expendio de bebidas alcohólicas y con respecto a lo que es ya que mencionaste plazos ¿verdad? también la propaganda electoral que tienen los plazos establecidos digamos ¿cómo se da eso este año hasta cuándo hasta este jueves tengo entendido que va? para no confundir tanto sí la veda electoral en todo sentido propaganda proselitismo ¿verdad? empieza a partir de ya del viernes y sábado desde dos días antes contaba retroactivamente dos días antes de los comicios ¿verdad? en los medios masivos de comunicación 30 días antes y en la propaganda callejera 60 días contados retroactivamente es el plazo total por eso te digo para no hacer el viernes ya estamos digamos hasta el jueves sí y en este caso por ejemplo hasta hoy en día todavía nos está planteando lo que son las redes sociales esto es muy importante porque siempre se habla de la veda electoral de que está prohibido realizar las propagandas desde tal plazo pero vemos mucho que los candidatos siguen digamos pautando en lo que son las redes sociales que hoy en día tienen muchísima más llegada incluso o mucha llegada a la gente ¿verdad? de cerca sí o sea negar que las redes sociales no son hoy por hoy un medio súper masivo de comunicación social es querer negar una realidad ¿verdad? simplemente decir y recordar que nuestra normativa no hace distingos con relación al plazo o sea cuando hay una veda hay una veda en su sentido amplio ¿verdad? entonces el periodo dentro del cual se puede realizar la propaganda electoral está establecido y fenece el el jueves digamos ¿verdad? entonces ya después se analizará caso por caso ¿verdad? pero bueno nuestra normativa es un poco es lo que refiere en ese sentido con relación a los plazos ¿algún algún caso emblemático algo que te recuerdes de a lo largo de estos años ¿verdad? sobre alguna algún delito algo que fue grave para el país y digamos que puedas recordar mira mi jurisdicción es capital ¿verdad? como recordar el tema de algún delito así emblemático no casuística no tengo más que la que podría tener un ciudadano en el sentido de que nosotros no tenemos las estadísticas ¿verdad? de las denuncias que se hacen porque eso tiene que ver con los con los con con los fiscales con los fiscales penales ¿verdad? que es otro ámbito pero con relación a las faltas electorales hace muchos años atrás si tengo entendido que se ha multado a las personas a los propietarios ¿verdad? de los lugares por el tema del expendio de las bebidas alcohólicas ¿verdad? y en su momento bueno aquellos infractores acudieron al juzgado te hablo yo de casi 10-12 años atrás ya se me va a notar la edad volvemos a lo de la edad yo todavía no estaba en mi rol ¿verdad? pero sí tengo conocimiento ¿verdad? de de nada que creo que ofrecieron una compensación digamos hubo épocas en las que se hablaba de que gente muerta y todo estaba votando por ejemplo o sea de esos casos lo que yo me acuerdo que digamos ya son muy graves ¿verdad? que no podemos permitir los paraguayos entonces como una de las faltas también es votar al no estar habilitado por ejemplo ¿verdad? claro votar sin estar habilitado por supuesto pero hay que hacer también mucho hincapié que nosotros tenemos una oficina de depuración de padrón y tenemos uno de los padrones más más fidedignos y más depurados de Latinoamérica es un orgullo realmente hay un trabajo muy impecable muy puntilloso con el tema de nuestro padrón en lo que es en su depuración permanente en lo que es la depuración permanente por supuesto siempre la justicia electoral depende de todo de toda la documentación que le den las autoridades tanto certificado de nacimiento perdón certificado de fallecimiento después después también los jueces que tienen que comunicar las inhabilitaciones o las condenas porque ahí es todo otro ámbito de quienes no están habilitados para estar en el padrón pero en principio te diré que el padrón está depurado y que las personas que están habilitadas para votar de verdad están habilitadas para sufragar y y esas inconsistencias de seguramente hace muchísimos años cuando empezó también todo el tema de la reestructuración electoral en el país creo que cada vez son casi nulas con relación a los espectáculos públicos también había visto que está prohibido en un cierto tiempo también realizar hasta dos horas después de las elecciones sería verdad si hasta dos horas después de los comicios está prohibida la realización de espectáculos públicos esto por el hecho de que cuál sería el motivo principal por el cual se implementó esto mira el motivo principal o sea no puedo no puedo conocer verdad porque eso ya depende de la voluntad del legislador en ese momento pero de verdad podría decirte que es el tema de la aglomeración de personas que eso genera a su vez otras cuestiones y también es muy importante saber que la elección si bien es cierto para el ciudadano concluye cuando se va y efectúa el voto para nosotros no incluso por supuesto que es importante el momento de cada ciudadano de ir a ejercer su voto pero nosotros tenemos no solamente el despliegue de toda la maquinaria de toda la documentación de todos los funcionarios de todos los actores electorales sino que también tenemos luego el repliegue de todo eso que tiene que ser inmediato porque vos sabes que el escrutinio es público fiscalizado e inmediato se cierra una mesa y empieza el escrutinio se labran las actas y luego esas actas electorales que son las que después se van a juzgar en el área jurisdiccional y eso es después del juzgamiento de las actas electorales donde están todos los guarismos ¿verdad? todo el acta de escrutinio y toda la documentación las protestas y todo eso se juzga en el área jurisdiccional en este caso como estamos en elecciones generales y departamentales corresponde a los tribunales electorales de cada circunscripción recibir los sobres donde están las actas electorales otra obligación principal y si no lo hace es un delito electoral es los miembros de mesa que no firmen las actas electorales eso es una irregularidad el miembro de mesa que no firme ellos tienen la obligación de suscribir todas las actas electorales ¿verdad? entonces no sabría decirte por qué pero quisiera yo decir que es demasiado importante porque tiene que estar el ambiente digamos claro es importante por las contiendas ¿verdad? todo lo que todo lo que se prepara como bien decías estas elecciones se van preparando ya desde el año 2021 ¿verdad? o sea es un trabajo ardo que no solo lleva a la justicia electoral sino prácticamente todo el país ¿verdad? y el electorado como yo ya siempre digo ¿verdad? que seamos celosos ¿verdad? que los paraguayos seamos celosos por estas elecciones que van a marcar cinco años de historia más de Paraguay que van a marcar nuestra todo lo que conlleve lo que necesita un ciudadano ¿verdad? ya sea educación salud y todas las políticas públicas en los diferentes ámbitos entonces es muy importante que recordemos y podemos ir indagando un poquito más sobre lo que son los delitos las faltas para que podamos estar ahí atentos y que no solamente recaiga el trabajo esto en los funcionarios del TSJE en los veedores habilitados sino en cada uno en una responsabilidad de cada uno y también podemos recordar un poquito hablábamos al inicio perdón del simulador ¿verdad? que la gente puede ir practicando todavía esto está habilitado en la página de la justicia electoral sí está habilitado en la página de la justicia electoral y se puede descargar también como para usar sin ningún tipo de en línea digamos y yo siempre quiero recordar una frase de Rigoberta Menchú ¿verdad? que es un líder indígena guatemalteca que dice que la democracia no es una meta a la que se pueda llegar para dedicarse después a otros objetivos la democracia es una condición que solamente se sostiene si todo ciudadano la defiende me parece una frase maravillosa y que ilustra exactamente lo que es la democracia la tenemos que defender es un sistema de gobierno no es eterno no es inalterable por lo tanto siempre tenemos que defenderla y bueno a través tuyo a través de este espacio llamar sobre toda esa franja que la franja de jóvenes ¿verdad? que son casi 160 mil que tienen un poco que es la que menos participa llamar y que esta es una oportunidad hermosa una oportunidad excelente de poder nosotros ser partícipes con nuestro voto porque es el momento en que de verdad somos todos iguales los ciudadanos porque tu voto tiene el mismo valor que el mío yo tengo derecho a ir a votar una sola vez y el resto también entonces no desperdiciar esa herramienta hermosa que tenemos y que es la única forma que tenemos de participar en la elección de nuestras autoridades que como dijiste también bien Adri y bueno para mí es un placer estar contigo porque por la capacidad que se nota que tenés porque es un digamos es una materia que puede ser no tan interesante para algunos ¿verdad? pero se nota que estás preparada que entendés y bueno estamos en buenas manos cuando se trata de formar opinión por lo menos desde tu lugar entonces yo yo agradezco y bueno seguir en tus siguientes programas por favor instando a la participación muchísimas gracias y la verdad que este es un un espacio que estamos destinando como ya habíamos dicho ya hace unos días sobre todo en estas últimas instancias de cara a las elecciones abarcando un poquito ya los candidatos estuvimos hablando con invitados que eran candidatos ahora un poco más ya lo que es digamos análisis todo lo que tiene que ver con la justicia electoral que siempre nos están formando que están trabajando de cerca con lo que es las elecciones verdad y recordar como habías dicho recién es muy importante destacar la figura de los jóvenes de este año que casi 160.000 nuevos jóvenes o sea nuevos habilitados tenemos y que la franja etaria de los jóvenes son 31% de los electores actualmente esos 4 millones y algo de tenemos voy a decir el número 4.782.940 lectores habilitados un millón y más somos jóvenes así que es muy importante que los jóvenes estén somos muchos claro que sí somos muchos y realmente es muy importante que muchas veces hoy en día vemos en las historias yo estaba viendo en historias de whatsapp de o sea estados de whatsapp historias de instagram que la gente pone yo no me meto en política eso fue una frase que últimamente sonó muchísimo y de repente eso se suena o se entiende como que de repente no quieren involucrar si hay gente que se desanima por eso y no quiere ir a votar hay muchos jóvenes que entienden de esa forma que el ir a votar es involucrarte ya en política partidaria que es otra cosa totalmente diferente nosotros todos hacemos política el día que te levantas y agarras un transporte público estás involucrado o estás siendo parte de la política del país que hoy tanto reclamamos en estos últimos días la cuestión del transporte público que es una problemática histórica en Paraguay y que tenemos que cambiar que tiene que cambiar entonces todos tenemos que estar involucrados en esta coyuntura electoral que se viene y que van a ser el próximo domingo el próximo domingo puede marcar la historia de Paraguay hacia un nuevo rumbo así mismo imagínate cómo pueden marcar y pueden volcar la historia y pueden definir una historia porque tenemos más de un millón sí el número de 159.716 nuevos votantes que son jóvenes sí y más de un millón la verdad que acá perdí mi mi gatito claro la franja etaria exactamente lo que tenemos es de más de un millón de jóvenes que de acuerdo a la edad ¿verdad? imagínate la incidencia que puede tener eso a nivel país ¿verdad? y como vos decís es cierto de repente hay un descreimiento de repente hay una apatía ¿verdad? algunas por cuestiones personales también todo podría ser es comprensible ¿verdad? pero hay muchas definiciones de la política y una una no sé si es una definición es una reflexión un poco personal ¿verdad? que la política también es amor la política es amarse a uno mismo amar a tu país amar a tu familia porque desde la administración del estado a través de nuestras autoridades se imparten los planes de gobierno se imparte toda la hoja de ruta que en el marco de la administración del estado nosotros estamos obligados en un estado de derecho a cumplir ¿verdad? entonces desprenderse de eso es como desprenderse de la vida perdón del día a día así mismo muchísimas gracias en serio doctora te agradecemos por tu tiempo por todas las indicaciones que nos fuiste dando yo sé que los lectores que hoy en día son internautas también de última hora todos nuestros seguidores están atentos a todas las informaciones que nos estuviste dando y que es muy importante para que podamos ser cada uno veedores el día domingo ¿verdad? de estas elecciones muchísimas gracias así mismo Adri bueno la democracia como les dije está en manos nuestras y nuestro lema de estas elecciones es yo elijo yo voto y nuestro lema de estas elecciones